hoy la porta ha dicho que palabras textuales mira ha dicho no descarto que vuelvan Messi e Iniesta ha sucedido con Dani y le quiero agradecer porque ha visto la situación del club y quiere venir a ayudar también le agradezco que haya hecho un esfuerzo económico vamos a revertir esta situación pero que ahora haya hecho este esfuerzo es de agradecer, son personas que han hecho grande este club, Messi e Iniesta son espectaculares, no puedo predecir el futuro pero todavía están jugando los tenemos siempre en mente aunque ahora tienen contrato en vigor con otros clubes y hay que respetarlo, pero en la vida nunca se sabe bueno a ver está dejando la puerta abierta a que vuelvan Messi e Iniesta de jugadores de jugador de jugadores, ya ha dicho ha sucedido con Dani a ver todo el mundo apostaba que Messi en dos años que creo que tendrá 36 se supone que el Barça estará mejor y también con la libertad de poder negociar con él con tiempo y demás llegar a un acuerdo económico ya más acorde a lo que Messi puede aportar no pagarle lo que se le pagaba aquí que eran 50 limpios o algo así entonces yo creo que ahí sí que creo que van a llegar a un acuerdo y yo creo que ahí se va a confirmar que Messi realmente se quería quedar que el Barça también quería que se quedara pero por temas muy exagerados de deuda y de dinero no podían era imposible y no se pudo hacer nada ni ni era tampoco lícito decirle bájate el salario un 80% porque no lo iba a hacer pedirle demasiado para un tío que está en su plenitud o sea no en plenitud pero que todavía tiene dos años buenos y pedirle que ese ese sacrificio no tampoco era razonable entonces yo creo que si si viene yo creo que puede ser si con 36 venga que juegue lo que pueda jugar y veremos pero bueno ya se verá ya se verá entonces que jugaríamos con Alves con 40 Messi con 36 y Iniesta con 38 no yo es que solo yo solo veo el retorno de Messi pero en plan para que se retire el último año ya te digo por tener la retirada soñada yo Iniesta ni Alves los veo más allá de o sea Alves no lo veo más allá de este año o sea Alves ya vamos incluso no creo ni que diga junio o sea a lo mejor cuando el equipo más o menos despegue bueno él ha dicho que él quiere ser titular que viene a ser titular pero veremos y ha dicho palabras textuales ha dicho si Serginio lo hubiera hecho bien yo no estaría aquí bueno claro es que es que también mira pues debe picarse que te cagas y dices hijo cabrón viene aquí tocarme los huevos ya verás tú es que y tal pero te digo yo vamos Iniesta tengo mucho cariño pero Iniesta no o sea no yo lo único que haría la excepción de que volviese a una edad es Messi pero creo que tiene 36 tendrá 36 pues una edad muy interesante mira Modric sigue o sea un Messi en el medio campo repartiendo juego puede ser un centrocampista espectacular pero espectacular o sea Xavi con 36 haciendo de Xavi y dejando delante delanteros jóvenes y demás Xavi a mí sí puede ser hacer de Xavi metiendo pasos en profundidad jugar vamos otra cosa que no creo que defienda pero por lo menos un creativo o sea un vamos yo creo que sería fichaje interesante con 36 no con 40 pero con 36 pero con Iniesta no lo siento mucho Iniesta ya no tiene la edad para la edad sí pero igual no tienes el físico no sé claro exacto el físico lo tiene la edad sí que tiene porque tiene 35 ahora me parece Iniesta tiene 35 tiene 35 hostia pues está muy cascado el último año no llegaba mucho a todo se le dio un poco está cascadete está además canoso perdido entre calvo y canoso ¿sabes? sí lo recuerdo lo recuerdo ya que le costaba mantener el ritmo o sea no llegaba bien a todo pues también será que era más mayor será que era como yo no es más joven que Alves bastante más joven que Alves hostia pero mira pero bueno normalmente por el nivel que mostró y eso que también está en la japonesa porque si Iniesta estuviese mejor estaría no algún equipo europeo todavía yo creo y algo algo hay ahí que no que no le ha cuadrado a nivel deportivo que él diga hostia aquí no llego sí yo creo que él no quería enfrentarse al Barça también que lo dijo pero tampoco estaba en la selección hay cosas ahí que indican que deportivamente no estaba Messi sigue estando con 34 está muy bien sigue estando muy muy potente así que veremos veremos qué plan tiene Laporta con todo esto bueno pues pues nada yo creo que que ya hemos cubierto por hoy a no ser que quieras hablar de algún otro tema que haya salido pero yo creo que ya hemos cubierto por hoy en todo caso mañana no porque mañana jueves no vamos a poder hacer nada o sea que yo al menos entonces ya tendría que ser el viernes que hagamos otra charla de estas para cubrir a Spider y ya el sábado con total normalidad Spider ya volverá con su energía habitual efectivamente así que nada tío ven despídete de la gente así viéndolo no 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 basta 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 así viéndolo así viéndote los labios con el bigotillo ese que te asoma es asqueroso es asqueroso me tuve que recortar aquí para tener más boca porque te digo que te digo que la nueva máscara esto lo soluciona y se agradece si que ya llegará ya llegará ya cuando esto enseñaremos porque además es la misma es esta máscara pero virtual o sea que exactamente exactamente ahora la gente dirá pero esto no es virtual esto es bien hecha esta forma no no esta es la verdad mira tiqui tiqui mira tiqui tiqui que asco bueno tío gracias por la conversación ha estado muy interesante comentar estas noticias bochornosas adiós a todos hasta la próxima ponedle like darnos cariño que hacemos con una intención y así el spider puede descansar un poquito o sea si queréis que spider descanse y siga con el canal tenéis que cuidar que no se queme que no se queme claro porque si le damos descanso si volvéis a parir este vídeo claro él dirá no puedo descansar y si no puedo descansar al final morirá y cada vez sin spider entonces es importante que no sé si hubieras un poco tucu tucu lo lógico exactamente exactamente venga adiós suscríbete suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!